Cuba Información El lanzamiento en febrero desde Miami de la canción Patria y Vida fue parte de una estructurada operación mediática contra el gobierno cubano, complementaria de otras acciones de guerra cultural como el llamado Movimiento San Isidro. Gracias a una breve e intensa campaña de marketing, la canción reportó a sus participantes la visibilidad de ingresos que habían perdido con la pandemia. Pero la alegría, parece, les ha durado poco. Varios de ellos están ahora en litigios por el reparto de las ganancias. Dillotuel Romero, autor de la canción, ha sido demandado por sus dos antiguos compañeros del grupo Orishas por utilización no autorizada del nombre de dicho grupo. El tema Patria y Vida se enmarca en las iniciativas de la ultraderecha cubano-americana para impedir a toda costa que el nuevo gobierno de Estados Unidos levante las sanciones a Cuba. De hecho, en marzo, sus intérpretes mantuvieron un encuentro virtual con el Departamento de Estado. ¿Para pedirles el fin del bloqueo a su país? No, porque la operación Yotuel tiene exactamente el objetivo contrario. Veamos. Yotuel Romero, autor y vocalista líder de la canción, lleva 25 años viviendo en Europa, donde goza de cierta popularidad. En el lanzamiento del tema, anunció que hablaría frente al Parlamento Europeo en nombre, oigan bien, de toda Cuba. Puro marketing, porque todo quedó en una conexión online, privada, con miembros de la derecha europea, a quienes pidió condenar a Cuba y que Europa nos ayude. Lo mismo que había solicitado días antes a la derecha del Congreso español. Pero que Europa nos ayude, ¿a qué? A obstaculizar las inversiones europeas en la isla. Lo mismo que la ley Helms-Barton. Hay muchos convenios que hace Europa con Cuba, pero ¿con quién se hace el convenio? ¿Con el gobierno de Cuba o con el pueblo cubano? Declaraba Yotuel. Todo el mundo sigue negociando con Cuba y abriendo hoteles, haciendo inversiones. Eso me parece mal. Y como argumento, una de tantas mentiras sobre la isla, que los cubanos no pueden entrar en los hoteles. La operación Yotuel contó durante semanas con un enorme espacio en medios de comunicación. Esto decía, en tono de propaganda, el informativo de la televisión pública española. La canción se ha convertido en un himno a favor de la libertad, en la consigna de quienes luchan por una Cuba diferente. Patria y vida es el lema que parece haber logrado aglutinar a los opositores al castrismo. En el canal Telecinco, la presentadora elevaba el tono propagandístico. Yotuel Romero, te deseamos toda la suerte del mundo, te mandamos todo el cariño desde este programa, ya es mediodía desde Telecinco, y llevamos a una Cuba libre en el corazón. Bueno, si fuera una canción la que acabara con el régimen comunista de Cuba. El mensaje político de Romero, popular por su trabajo en Orishas y en una teleserie juvenil española, tuvo espacio en toda la prensa del corazón. Así entrena Yotuel para lucir cuerpazo a los 44 años, titulaba un diario. La revista colombiana Semana realizaba todo un completo reportaje fotográfico sobre su vestuario de moda. Y en la revista Square le veíamos con su camiseta de Isabel Marant y sus zapatos de Emporio Armani. Pero repasemos algunos de los mensajes de la operación Yotuel. Leemos titulares que confunden deseo y realidad. Patria y vida, la controversial canción que puso a temblar al régimen cubano y ya es un himno en la isla. La canción que levanta ampollas en el régimen castrista, o que ha puesto contra las cuerdas al gobierno cubano. En una entrevista al ultraderechista OK Diario, Yotuel afirmaba. Creo que esta canción ha creado una conmoción en el cubano de la isla, en el cubano del mundo. Esta frase, esta frase patria y vida, les ha llenado de los cubanos de nuevo la cara de sonrisas, de alegría, de esperanza. Te da cuenta de lo tan frágil que se encuentra esa dictadura, que temen que una canción pueda provocar un derrumbe de su ideología. Algo similar decía en la emisora también de ultraderecha Libertad Digital. Lo que más disfrutamos es el respaldo del pueblo cubano. O sea, todos los mensajes que estamos llegando vienen de Cuba. Todos nos están escribiendo. Los medios ayudaban a la campaña de marketing. El videoclip está dando la vuelta al mundo, señalaba el diario ABC. Y la presentadora de Telecinco decía exultante... Fíjense si la música es poderosa, que una canción patria y vida ha dado la vuelta al mundo y por ella se han interesado desde Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, hasta el Papa Francisco. Y de tanto inflar el globo, Romero llegaba a la iluminación mística. En Radio Martí, emisora del gobierno de Estados Unidos, decía... La vamos a conseguir. Sé que es difícil. Sé que son muchos años, pero la vamos a conseguir. Porque lo más importante es que Dios está de nuestro lado y Dios nos va a guiar en esta batalla. Pero Yotuel no encaja bien las críticas y para defenderse de quienes denunciaron su colaboración con el bloqueo de Estados Unidos, recurría a un esperpéntico victimismo. Me parece que lo que está ocurriendo en Cuba es denunciable. Ya es denunciable por las Naciones Unidas, ya es denunciable por los órganos principales del mundo. Porque ya yo creo que ya están pasando el odio. A mí me han dicho de todo. A mí me han dicho jinetero, a mi esposa le han dicho traficante sexual. Y si el cantante tiene el rechazo de su propia familia en Cuba, ¿de quién es la culpa? Pues del Estado cubano. Sabemos cómo ejerce un Estado como es Cuba en presionar a familiares y amigos. En mi caso personal, yo he sentido el rechazo de mi familia, explicaba. Un mensaje repetido en todas sus entrevistas es que Internet ha traído la verdad al pueblo cubano. Algo, por cierto, que contradice el tradicional mito de la censura de la red en la isla. Diez años atrás, o veinte años atrás, tú decías hospitales en Cuba. Tú vayas a entender los hospitales que firmaba Cuba. Pero tú pones ahora hospitales en Cuba y es hospitales que firma el pueblo. Entonces ya no hay, ya no puedes esconderse con un dedo. Conclusión. Para conocer el sistema de salud de Cuba o de Francia, ¿para qué acudir a los estudios o estadísticas de la OMS teniendo unos vídeos grabados con el móvil? El guión de la Operación Yotuel está pensado básicamente para influir en públicos europeos, incluso progresistas, con mensajes muy concretos. En mi mensaje no hay lugar para el odio, declaraba el artista, cuya canción no es contra el régimen, sino a favor del pueblo de Cuba. Algo que se contradice con el resto de sus declaraciones, contra una dictadura férrea y aniquilante. Y con las del resto de participantes en el proyecto Patria y Vida. Por ejemplo, las del cantante Maikel Osorbo, que ante miembros del Parlamento Europeo, se presentaba como una paloma de la paz. Ya nosotros estamos cansados de la palabra muerte. Y que para ser patriota, que para querer a Cuba, había que morir. Meses antes, por el contrario, era un halcón que pedía la invasión de Estados Unidos a su país. Uno de los promotores políticos de Romero, Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoner Defenders, respaldaba igualmente las medidas de fuerza. La política de Trump evidentemente está haciendo un efecto. Trump ha diagnosticado el cáncer de Latinoamérica situado en el régimen de Cuba. La política de Trump de control del embargo, de actuación sobre los ingresos ilegales de Cuba, está siendo súper eficiente. Tienen clarísimo el objetivo y creo que están acertando en muchos aspectos. El guión de la Operación Yotuel ha tomado prestados eslóganes incluso del feminismo, como nos han quitado hasta el miedo, con comparaciones de una sonrojante demagogia. Las mujeres en el mundo arrastran una terrible lacra llamada maestrata. Mi pueblo de Cuba es lo más parecido a esa mujer desamparada y con miedo. El perfil de un maltratador es el perfil que tiene el gobierno cubano con sus conciudadanos. Es más, esa frase, patria o muerte, es muy parecida a o eres mía o no eres de nadie. Y a los maltratadores se les señala, a los maltratadores se les condena y con los maltratadores no se negocian. ¿No negociar para qué? Para dañar el turismo a Cuba. ¿Te imaginas que abres un bar donde a las mujeres se les pega? Pero como sabes que el maltratador consume no pasa nada, es lo que ocurre en Cuba con los hoteles, decía en otra entrevista. El propósito del bloqueo de Estados Unidos es generar enormes carencias en la población cubana, que después serán endosadas al régimen castrista por individuos como Romero. Una isla ahogada, eso es lo que es Cuba, una isla ahogada, una isla detenida en tiempo hace mucho tiempo, pero ya ha pasado de eso a la escasez. ¿Escasez acaso por el bloqueo? No. En el guión de la operación Yotuel está prohibida esa palabra. La situación en Cuba está gravísima, hay un desabastecimiento alimenticio brutal, declaraba a un medio de Colombia. De Colombia, un país donde en los cinco primeros meses del año habían fallecido ya 17 menores por desnutrición. En este libreto, los intérpretes de Patria y Vida, que viven la mayoría en lujosas residencias de Miami, se presentan como humildes cubanos de solar. Esta canción viene desde artistas del pueblo, desde gente de solar, de barrio. Hoy hoy te invito a caminar con mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Pongo el platillo a los 500 de la Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas. Nos cantan esto quienes hoy apoyan el bloqueo económico a su país. ¿Se acuerdan de estas palabras de uno de ellos? Yo soy de los que digo que el parón debiera venir más que nada de la administración Trump. Parón de verdad, un parón de verdad, un parón de verdad, las costas bloqueadas, no entra nada para acá adentro, no sale nada para afuera. Como lo hicieron con Venezuela en su momento, es todo el mundo bloqueado. Barco, 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 barco. Yo hubiera la vida porque tú un día se parara con el moño y la dijera, voy a bloquear de verdad. Voy a bloquear de verdad. Que ellos no tengan donde buscar nada. El supuesto racismo institucional en Cuba es otro de los mensajes de la Operación Yotuel. Al régimen cubano le jode que cantemos seis negros pidiendo libertad, titulaba La Razón. Yo he sentido más racismo en Cuba que en París, aseguraba Yotuel en otra entrevista, para atacar seguidamente al movimiento Black Lives Matter de Estados Unidos por ser, oigan bien, racista. En Cuba los negros solo tenemos dos opciones, ser deportistas o cantantes, declaraba de nuevo a un medio de Colombia. Colombia, un país donde, como todo el mundo sabe, ni hay racismo ni discriminación racial. ¿Verdad que no? Y por último, otro de los mitos made in Miami. La emigración, un fenómeno común a todos los países del entorno de Cuba, es culpa, de quien sino, del gobierno cubano. Que el mundo se dé cuenta de lo que está ocurriendo en Cuba, de que por qué tantos cubanos emigramos, de por qué tantos cubanos nos vamos a España, nos vamos a Francia, nos vamos a donde aparezca Haití, a Estados Unidos, salimos en bote, salimos en balsa, salimos desesperados, huyendo de un país que no ha sido capaz de construir un próspero porvenir para los cubanos. Y para que quede claro, Porque de Honduras, Jamaica o El Salvador, no escapan cada año decenas de miles de personas. Al parecer, emigran por puro placer. Pero Yotuel Romero sabe ser agradecido con los gobiernos que acogen y amparan a quienes como él un día fueron inmigrantes sin papeles en Europa y hoy millonarios en Miami. Gracias a Europa, en especial a España, por darme su abrigo como ciudadano europeo. Estoy muy contento por España, estoy muy contento por España, porque además yo soy español, tengo pasapuerto español, estoy muy contento por España que me ha arropado. Yo creo que lo bueno que tiene España es que es un país con democracia. Yo creo que lo bueno que tiene España es que es un país que tú puedes hablar, puedes exigir, puedes proponer, puedes denunciar. Casualmente todo lo que he aprendido de libertad de expresión lo he aprendido en España. O sea, aquí no hay miedo de hablar. Tú puedes plantear tu voz y hacer tu voz públicamente en todos los medios. Claro, siempre que en esos medios digas lo que dice Yotuel Romero. Porque si dices lo contrario, no saldrás en ninguno. Y si empleas las redes sociales para ello, puedes acabar como Pablo Hasel, Baltonic o Elgio, condenado a prisión. Pero regresemos a los actuales problemas de Yotuel Romero con sus excompañeros de Orishas, Russo y Roldán. ¿Saben cómo arreglan esto en Miami, verdad? Como siempre lo han hecho, con el miedo. Con el mismo miedo que hizo que gente de zona y de este merbueno, para no perder la residencia en Estados Unidos y levantar el veto impuesto en Miami a sus contrataciones, participaran en el tema Patria y Vida. El titular del nuevo Herald no deja lugar a dudas. El gobierno de Cuba ataca a Yotuel utilizando a Russo y Roldán, que podrían ir a prisión. Así es la lucha por la libertad de Cuba con los viejos métodos de Miami. Gracias.